Yo quiero empezar leyéndoles en el libro de Bakú capítulo 3 verso 17 dice así aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación Jehová el Señor es mi fortaleza el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar quiero hablar hoy acerca de tres temporadas o tres estaciones pero un mismo Dios queremos hablar hoy de Egipto el desierto y lo prometido Cuando Bakú dice esto no está haciendo una declaración de lo que le está pasando a Bakú no está diciendo la higuera no está floreciendo las vides no están dando frutos Él se anticipó hay situaciones que nos pueden tomar por sorpresa lo que no nos puede tomar por sorpresa a nosotros es la ausencia de fe las promesas de Dios sin importar cual sea la etapa es que él va a abrir camino donde parece no abrir camino Y nos pide según el libro de Deuteronomio que nosotros no nos olvidemos de que ha sido Dios el que ha hecho todas las cosas en nuestra vida quiero que analicemos las tres etapas que tenemos acá Bueno lo primero que voy a poner acá bueno lo primero que voy a poner acá es aquí es Egipto En Egipto en Egipto nosotros vamos a tener varias cosas que estas personas vivieron o tuvieron en Egipto aquí los israelitas Llegaron llegaron con hambre Si Los israelitas acá fueron recibidos por José Quien tenía una estrategia se recuerdan ustedes de las siete Vacas 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 Y las siete Vacas Vacas Gordas En este momento Ellos tenían acá 100% De Empleo Ellos su transición la hicieron Cruzando el mar Rojo Y vieron ahí A Dios Hacer las cosas Ojo Ojo a lo que voy a enseñar acá Ellos pasan de aquí para acá A tener un 100% De desempleo Ahora van a ir a una nueva transición y van a atravesar el Río Jor Jor Dan Entonces acá Tenemos nosotros Perdón El Jor Dan Este es el momento en que nosotros nos encontramos ahora aquí en la tierra Aquí en medio de la pandemia en medio del desempleo nosotros quizás no estamos en el equivalente Egipto con mucho empleo no estamos en la tierra prometida todavía o en lo de las promesas sino que estamos en una transición y va a depender que voces escuchemos para donde nosotros Tomemos entonces quiero darles ahora acá la nueva etapa que era lo prometido En lo prometido ahora nosotros tenemos a un Dios que les va acá lo que ahora tenían ellos era una tierra Lo que ahora necesitaban era semilla Pongan atención acá lo que ahora ellos tenían acá era era a un Dios que iba a cambiar la metodología un método nuevo tenían una un método Nuevo se está leyendo Y ojo porque lo que les voy a decir les va a poner la carne de gallina ahora aquí nosotros tenemos ojo 100% de Emprendimiento porque tenían 100% de desempleo y que fue lo que dice o que va a decir Dios acá con toda su gloria Aquí dice Él te bendeciré y te haré prosperar en todo, todo lo que que en prendas y todo te saldrá ¿Cómo saldrá? ¿Cómo saldrá? bien, todo saldrá bien He tratado de dibujarles un poco acá tal vez me faltó algo verdad De Egipto al desierto a lo prometido 100% de desempleo 100% de desempleo De empleo a 100% de desempleo Pero la pregunta que me hizo el Espíritu Santo cuando estaba orando por todos es esta Cuando mi gente entró a la tierra prometida cuánto empleo había le dije cero Por supuesto me dijo tenían 100% de desempleo para tener un 100% de emprendimiento Bajo la bendición de Dios ¿Qué etapa estamos viviendo? Transición, desempleo que nos lleva al emprendimiento Yo quisiera pedirles que escuchen la voz de las personas que los motivan como Josué y Caleb Que el futuro es bueno porque si empiezas a escuchar solo las voces negativas Vas a querer regresarte y el Señor mientras oraba hoy estaba orando Le decía Señor tu gente necesita una palabra, la necesita Señor Pude escuchar al Señor tal vez este mensaje de tener la plena confianza y seguridad Y Él hablaba a mi corazón lo que quiero decirte Muchos de ustedes siempre dijeron de diente al labio Algún día pondré mi empresa, algún día la voy a poner y no había modo que la pusiera Y como que este momento es el momento de la mayor oportunidad Padre en el nombre de Jesús gracias por toda la gente que nos ve en casa Bendísela en este momento dales ideas para ese nuevo mejor emprendimiento Y que sepan que tú estás con ellos En el nombre poderoso de Jesús bendice cada vida en esta nueva estación a la que nos movemos Y que veamos el futuro aunque sea desde el desierto de acuerdo a tus promesas En el nombre poderoso de Jesús y tú que quieres recibir a Jesús en tu corazón Repite conmigo Señor Jesús te entrego mi vida en este momento Perdona mis pecados dame la vida eterna creo que eres mi Señor y mi Salvador